Nosotros, nuestro propósito es seguir trabajando por la recuperación de memoria, por la dignificación de las víctimas, por la creación de los lugares de memoria. Hay actos y celebraciones que son irrenunciables, como es este. Independientemente de los momentos que estamos viviendo sanitarios, este es un acto irrenunciable que con las medidas de seguridad, las distancias, se pueden y deben celebrar, porque es recuperar y rememorar la memoria, porque es uno de los mejores elementos para la convivencia. Y esto es lo que he querido yo demostrar hoy aquí con mi presencia, apoyar y reconocer el trabajo de las asociaciones memorialistas. Un día tan importante para Aragón, no solo para Cañiz, como es el 3 de marzo, el Día de la Memoria Democrática, merecía la pena que siguiéramos recordando lo que sucedió aquel día y que en el fondo nos define también como aragoneses y como alcañizanos. Así que hoy es un día de recuerdo, donde nos reafirmamos en nuestra identidad y en nuestros valores de compromiso con la democracia, con la justicia, con la libertad, que es un poco lo que también intentamos reivindicar en este tipo de actos. Creemos que es un día muy importante para nuestra provincia y también queríamos hoy dar a conocer varias actividades relacionadas con la memoria democrática que vamos a realizar desde la Diputación Provincial de Teruel, como es el homenaje a Ramón Segura, que fue el presidente de la Diputación asesinado en 1936, que no ha tenido su homenaje todavía y creemos que es de justicia reconocer su memoria y su nombre. Creíamos que era importante, tenemos un amplio programa, como sabéis, a partir de hoy, es decir, que la ciudad va a celebrar el Día de la Memoria Democrática más días, no solo hoy, a través del teatro, de charlas, de exposiciones, entendemos que es un día importante, como digo, para Aragón y para alcañiz y también entendemos que la gente, a pesar de estas circunstancias, puede seguir practicando y haciendo cultura. Seguir trabajando por la recuperación de la memoria, por aquellos que reconocen a aquellas personas que nunca han debido ni deben ser olvidadas, sino a todo lo contrario, y que este momento, este acto, es un acto por y para esas personas.